Hola, queridos. Bienvenidos a los consejos de la princesa Lula. Como ya todos sabéis, la princesa Leia ha ordenado a toda la galaxia de no salir de casa. Pero yo tengo que salir a un momentito. No se lo digáis a nadie. Será nuestro secretito. A ver, ¿quién será? No salgas de casa, querida. ¡Voy a ir! ¡No salgas de casa! ¡Voy a salir, pero no se lo digas a nadie! ¡Shh! ¡No salgas de casa! Queridos, entonces, no salgáis de casa. ¡No salgáis de casa! ¡No salgas de casa! ¡No salgas de casa! ¡No salgas de casa! ¡Gracias!